Música Quisiera salvar ese amor, esta distancia Camino final, que nos divide a los dos Siempre agarro y calaza que se fría Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Música Quisiera salvar ese amor, esta distancia Camino final, que nos divide a los dos Siempre agarro y calaza que se fría Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Música Para poderte retener, es el fin Mi amor No quisiera salvar este amor, esta distancia Camino final, que nos divide a los dos Siempre agarro y calaza que se fría Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Música 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 Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener, es el fin Mi amor Padre Música 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 Gracias.